Música Puta me di al pincho de Shadow Demon Yornero fumando marihuana Pepe, al toque nomas Ya perdieron Top Link House Ya la vi A la mierda 4 Bounty A la mierda Cómo me ha matado Fumando marihuana Me ha matado A la mierda Vcompany El 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 C El 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 ¿Qué tiende ese par de enfermos? ¡Muerda! ¡Oh, el fumador de marihuana! ¡Oh, el fumador de marihuana! ¡Oh, el fumador de marihuana! ¡Sigue bajando! ¡Sigue bajando! ¡Jajajajaja! ¡Está asado este botón! ¡Te apuesto! ¡No, amiguito marihuana! ¡Muerda, concha su madre! ¡Mi clarity, concha su madre! ¡Mierda! 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 wow ese shaker le caerá mi combo de meteoro como la hueva no le cayó no le cayó estoy apesoso auxilio puta madre ese shaker es una mierda oye este shaker es 214 saca tu cuenta 214 inmortal 214 una mierda tu shaker déjame decirte que es una mierda una total mierda de principio a fin weon que tal basura toma mierda ah oh mierda hoy los dotas son un chiste hombre que pasa donde la gente ya no juegan dotas o ya se fueron a Europa estoy jugando con estas menudencias o ya se los llevaron al cuartel como es la nuez porque acá tengo marihuana su cetro se murió y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que mierda estos juegos, ¿no?